Bienvenidos cookies, hoy me voy a acabar con un nuevo vídeo de la marca My Look, no sé si la conocéis, es una marca de cosmética natural a mí como ya sabéis la cosmética natural pues me encanta, de ahí que venga mi favoritismo hacia atrás que tenéis en mi canal el último vídeo subido de ellos precisamente, o sea no os lo podéis perder pero no me enrollo, hoy os quiero hablar de My Look, pues esta marca de cosmética natural que yo no conocía pero gracias a ellos y que me han regalado porque me tocó en un sorteo pues 3 de sus labiales quiero enseñarlos, me llegó este paquetito, bueno me hubieron vuelto, me llegaron estos 3 labiales llegó super rápido, vamos a abrir, lo que es el packaging me encanta, son como frutas, granada o no sé que es esto aquí hay como limones, lima, o sea la presentación me parece muy muy chula, la verdad vamos a empezar uno a uno, me los voy a ir probando y vamos a ver que tal, que sensaciones y pues si me gusta, si me reseca no, todo eso ya sabéis, vamos a empezar por este, este packaging me es que me encanta, es super primaderal, veraniego las dos cosas, este se llama Perfect Lips exfoliante labial, suaviza y repara con activos naturales por si queréis saberlo porque a veces me habéis preguntado en algunos vídeos de pintar labios los números no lo solía decir, ahora lo he aprendido, lo os voy a decir aquí pone PFL02, no me he fijado que la página directamente no vende sus productos pero en páginas como Primor, Druni y todas estas, pues muy conocidas podéis encontrar sus productos aquí atrás nos pone exfoliante labial con manteca de cacao y rosa de mosqueta bueno, ya sabéis que la rosa de mosqueta va super bien, la verdad y pone elimina pureza, repara y salida los labios modo de empleo, utiliza My Look Perfect Lips sobre los labios ejerciendo una ligera presión flota suavemente con los dedos y retira las partículas exfoliantes con una toallita aplica un bálsamo para conseguir unos labios suaves me va a venir perfecto porque atrás tendremos este que es el bálsamo labial vamos a poder hacer todo el tratamiento con su marca aparte es Made in Spain, importante, es de aquí yo la verdad no la conocía y va a ser una buena oportunidad mirad, el envase es muy sencillo la verdad, es plástico y bueno, vamos a ver, mirad, es de color verde aquí tenemos pues en el plástico, pone la marca, Made in Look mmm, huele bien no sé a qué me huele, ¿lima, limón? No, pero, uuuh, es un olor que me suena lo que voy a hacer es limpiarme los labios, yo ahora llevo un poco de cacao bueno ok llevaba cacao, mirad, era de color rosa ahí se ve vale, vamos a probar el exfoliante si que es como muy duro duele, eh ahora dice que lo hagamos con el dedo yo me lo dejaría así, huele bien y sabe bien y ahora retiramos con una toallita me lo noto suave, eh mmm aparte hidrata, noto que hidrata quizás es la rosa de mosqueta, como hemos leído que quizás pues ayude a que no se resequen tanto lo que he notado es que el labial es duro cuando nos lo estamos aplicando es una cosa que hay que ejercer un poquito de fuerza para que no se exfolie y yo, me noto que me los ha dejado bien ya sé que mi cámara no es la mejor del mundo para estas cosas pero, de verdad, están suaves y lisitos no noto las pielecitas, ¿sabéis? el siguiente que vamos a probar es el labial como os he comentado vale, se llama my look bálsamo labial gloss effect tiene efecto gloss y pone spf 50 por si queréis saberlo aquí atrás el código que ponen es el sc502 y vamos a ver un poquito que nos ponen también bálsamo labial con color y spf 50 con manteca de carité, aceite de aguacate y vitamina E protege, repara y regenera los labios como un toque de color muy natural protección uva uva, ya lo sabéis modo de empleo aplicarse a los labios tantas veces como sea necesario conservar el lugar fresco y seco no ingerir vamos a ver ah, mirad es de Zaragoza vale, yo ya le quedo a spi pero es de Zaragoza a mi me encanta Zaragoza, ya está dos veces solamente vuelvo vale, mirad, el labial es idéntico al otro lo mismo aquí, el plástico con su nombre y es como un tono rosadito ah, este huele a poco mmm, que rico huele muy bien esto es bálsamo labial, simplemente nos va a hidratar pero supuestamente deja efecto gloss es lo que vamos a probar así que voy a ver mmm es súper hidratante, como veis me ha dejado un tono rosa muy muy bonito y la verdad que deja como un efecto, como si llevara un pintalabios más que un bálsamo labial la verdad que este me ha encantado, es que mirad que bonito da un toque muy natural y es que a mi el rosa me encanta de por si la verdad que este me encanta me da pena quitármelo para el último es súper bonito aparte noto que hidrata un montón y mirad, no es pegajoso para nada es una pasada, osea un 10 para el bálsamo labial y por último tenemos este que también el packaging me encanta, es súper chulo bueno no se que frutas son, creo que es aloe vera y es que el otro no lo sé identificarlo esto se llama pink color hidratante permanente eso de permanente, yo sabes que tengo dudas sobre estas cosas a veces ahora vamos a ponerlo a prueba a ver si realmente es permanente y pone cambia de color en tus labios con activos naturales eso me parece una pasada, que cambia el... supongo que es por el calor, no lo sé, es como estas joyas que venden que cambian de color según pues el calor corporal imagino que es de eso vamos a leer que nos pone pintalabios hidratante de larga duración color intenso con activos naturales cambia de color al contacto con tus labios que pasada lleva aloe vera que nos pone que posee una extraordinaria capacidad hidratante y suavizante rosa de mosqueta nuevamente es que estas cosas son de las plantas son básicas para estas cosas osea va súper bien para cosmética, para cremas hidratantes, todo lo que tenga que ver con cuidado, la rosa de mosqueta y eloe vera son magníficas juntas pues aliadas perfectas activo que regenera, suaviza y protege la piel de agresiones externas manteca de cacao, activo que aporte hidratación y nutrición a la piel muy rico en vitamina E que actua como antioxidante modo de empleo, aplicar directamente sobre los labios con una sola pasada para intensificar el color repetir la operación ahora veremos a ver que color queda porque es que no tengo ni idea me voy a retirar mi rosa que me encanta vale, se retira muy fácilmente los labios yo creo que los tengo súper sensibles esto de que me esté pasando siempre toallitas y me quedan súper rojos vale, no os he dicho el número que se me olvidaba es el PKC01 y creo que es rosa aquí sale como un cuadradito rosa vale, lo podréis identificar por esto veis, tiene como una redondita aquí verde pegada este ya el packaging me parece mucho más profesional, bueno a mi me gusta más y las letras son un rosa súper súper chulas como como os describiría, con brilli brilli pero que se mueve y destaca más la letra, no sé describirlo mejor me gusta y bueno labial hidratante permanente vamos a probar, bueno y es mucho más grande el tamaño como podéis ver el olor es muy suave vale, y tenemos aquí pues esto que gira y nos sale más más producto vamos a probar, me muero de ganas de esto de que entre en contacto con los labios y ver como cambia el color porque así a priori parece verde vamos a ver, me muero una pasada mirad que rosa se me ha quedado uuuu 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 que rosa y es permanente uuuu que rosas se me ven y si te doy otra pasada tengo que probarlo se me ha quedado rosa, muy rosa todo el día pero, lo voy a hacer por nosotras, lo voy a hacer para que lo veáis que rosa, es que mirad eh se me ha quedado una línea super super rosa y con muy poco producto que solo he hecho una línea madre mía bueno, voy a dar una segunda pasada madre mía, se ha quedado muy muy rosa jajaja me parece algo increíble que cambie con el calor la verdad no sé esto cuanto es de permanente voy a dejarlo secar pues un minutito y vamos a ver pues si transfiere más que nada para que nos noto tan jugosos tan hidratados porque si que hidrata eso lo he notado si que donde veo que es más rosa es quizás donde yo los tengo más deshidratados la piel más seca y entonces pues el labial se engancha más en la piel porque lo demás está rosa normal y eso voy a esperar un minutito y vemos cuanto transfiere ok, me he esperado un minutito mirad como se ha intensificado se ha igualado un poquito más ya no pega al cante la línea esta aquí que estaba marcada es un color precioso o al menos a mí me gusta he notado que este no es tan hidratante quizás como el bálsamo labial efecto gloss ese me... me notaba los labios mucho más jugosos con este no los noto un poco más reseco imagino que es por el hecho de que sea más permanente que el otro no lo sé porque el otro no es nada permanente será que tocas algo y se queda marcado de rosa con este vamos a probar ahora voy a coger mi mano y vamos a ver si realmente es permanente que pensáis dejadlo en los comentarios abajo antes de que yo lo diga vamos, vamos allá cojo mi mano bueno como veis no es permanente del todo se ve perfectamente pues aquí marcado todo el labial es más ahora se me ha quedado la marca en mi en mi mano y cuesta de que se vaya un montón o sea que permanente, permanente no es sí que es un color muy bonito la verdad vamos a intentar retirarlo a ver cuánto cuesta a ver a mi labio me duele bueno mira sí que sale bastante bien bueno tras mucho frotarme los labios que mirad ya como los tengo ha salido bastante mirar el rosa sí que se me sigue quedando donde noto que está más seco pues los labios de color rosa o sea que permanente permanente no es yo creo que esto si comemos o besamos se nos va la verdad que muchas gracias a my look por dejarme probar estos tres productos aunque me hayan tocado a mi realmente la verdad que ha sido una oportunidad estupenda para poder probar la marca porque no es muy conocida o al menos para mi no era nada conocida o sea ha sido un gran descubrimiento y más siendo cosmética natural seguramente me anime a probar más cosas si las veo físicamente porque a mi online a veces pues quizás me echa un poco para atrás me gusta más testar el producto ver que tal es y todo eso o sea que ya indagaré un poquito sobre la marca a ver que más tienen y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo decidme en los comentarios que es lo que más os ha gustado si conocíais la marca lo que os ha parecido o cual de los tres os ha gustado más y eso que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que es así me regaléis un súper like que os necesito que os escribáis aquí abajo que solo es un click además si queréis tocar la campanita no os perderéis nada y que nos vemos en el siguiente vídeo mua bye